Hola citizens que tal saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de la mantis y el QA o sea el preguntas y respuestas que ya está disponible en la página de RCI así que vamos a ponernos manos a la obra ha salido el QA de la mantis y lógicamente lo traemos al canal, como saben o quizás alguien aún no lo sepa la mantis es la nueva nave que encontraremos a la venta el próximo 10 de octubre en el sitio de RCI, esta nave cuyo rol será la de cortar o detener el viaje cuántico a otras naves e incluso no dejar que éstas salten a diferentes destinos también, será una vez más un concepto que estará en estado flight ready o sea lista para volar en el próximo parche 3.7 que en días estará en manos de suscriptores y concierges quienes forman parte de la primer oleada de testers en cada parche luego de que éste, hablamos del parche en este caso 3.7 pase por manos de los siempre pacientes y admirables evocatis pero volviendo al QA de la mantis comencemos con ello en la primer pregunta que los desarrolladores han respondido la comunidad como siempre viendo un poco más allá ha preguntado si podremos instalar estos dispositivos de interdicción en otras naves y bueno han respondido que en un futuro si podremos hacerlo cuando esto esté disponible los podremos equipar utilizando los puertos de utilidad de nuestra nave claro que no tendrán la misma potencia si los comparamos con los ubicados en la mantis también utilizarán esto las naves de la IA y fuerzas de seguridad para detener nuestro viaje cuántico en la próxima pregunta dicen si obtendremos nivel de criminalidad por sacar a las personas o delincuentes de los viajes cuánticos y aunque en parte algo ya habíamos comentado desde si dicen que será ilegal usar esto en ciertas jurisdicciones pero con el lanzamiento de la mantis no va a afectar esta estadística de momento me parece razonable y es un punto a favor para que todos la utilicen sin cargo de conciencia ni tener que lidiar con quitarse dicha criminalidad haciendo además esto que si reciba un mejor feedback por parte de la comunidad luego preguntan por qué la UE permitiría que una nave como la mantis con dicha característica se venda a civiles normales responden que bueno si bien los dispositivos de interdicción son ilegales así como los civiles de la UE tienen acceso a armamento pesado también tienen acceso a estos dispositivos para protección personal o usarlo en roles relacionados con la defensa o la marina apoyando de esta manera directa o indirectamente al imperio la próxima pregunta es cómo podremos contrarrestar estos dispositivos y bueno dicen que en el parche 3.7 el dispositivo tendrá un gran consumo de energía que va a debilitar a la mantis y un tiempo de re enfriamiento que evitará que se creen trampas de interdicción de manera permanente también habrá una mayor cantidad de seguridad policial controlando que no haya un abuso del sistema en el futuro la tripulación de una nave afectada por dicho dispositivo puede reaccionar y ajustar su velocidad para evitar la trampa de la mantis en cambio el operador del dispositivo de interdicción tendrá que intentar mantener en dicha trampa a su objetivo está previsto permitir una mayor flexibilidad en la elección de destinos para viajes cuánticos ante esa pregunta han respondido que a la larga los jugadores podríamos crear nuestras propias rutas pero esto no se implementará para el parche 3.7 por lo tanto se deberán utilizar de manera inteligente las rutas que tenemos actualmente disponibles dentro del verso la siguiente pregunta han dicho si este dispositivo afectará también a las naves de la ia haciendo un jugador versus entorno en lugar de un jugador versus jugador y bueno han respondido que podremos interceptar cualquier nave de la ia que pase a distancia suficiente como para ser atrapada por estas trampas cuánticas luego han preguntado si cuando disparemos este dispositivo de interdicción también va a afectar negativamente a nuestros aliados y bueno la respuesta algo lógica es que cualquier persona alcanzada por la trampa cuántica saldrá de su viaje cuántico y no podrá iniciarlo nuevamente por un corto periodo la mantis no va a diferenciar de amigos y enemigos bueno a ver la próxima y esta me la veía venir preguntaron si la mantis está diseñada para entrar en una polaris en qué nave podremos llevar la mantis bueno han respondido que obviamente la mantis no fue diseñada para entrar en la polaris el límite de la polaris por ejemplo es el sabre pero ojo que cuando la polaris esté en producción se verá el tamaño de su hangar y se llevará a la medida necesaria para que la mantis u otras naves puedan aterrizar en dicho hangar un dato que muchos poseedores de polaris seguramente les va a interesar importantísimos señores la mantis tendrá una cama baño o sala de estar y si tendremos cama sobre todo esto es muy importante para el tema del deslogueo también tendremos baño y la sala de estar bueno para la próxima luego han preguntado si la mecánica de interdicción ya está completa o habrá una nueva interacción de ella han dicho que tal como sucede con muchas otras mecánicas decir muchas es algo exagerado tan complejas como la interdicción con frecuencia estarán sujetas a cambios los jugadores ya experimentamos una versión temprana de lo que es la interdicción a través de los npc en el parche 3.6 y esta es la primera implementación para la interdicción de jugadores con el tiempo todo irá mejorando y tienen las intenciones serias de realizar dichas mejoras con bastante rapidez planean realizar mejoras en los próximos parches relacionadas con la respuesta policial más agresiva a la activación de estos dispositivos en zonas que esté prohibida su utilización diálogo policial relacionado con las diferentes infracciones misiones que involucrarán la utilización de dispositivos de interdicción o amortiguación de lo que es el salto cuántico y luego preguntan algo que muchos ya también se habían preguntado y es acerca de llevar la mantis por ejemplo en el hangar de una 890 jump porque no y allí activar la trampa cuántica a esto han dicho que no funcionará dicho dispositivo cuando se encuentre dentro de otra nave algo que me parece sabio y lógico por parte de los desarrolladores luego preguntan si un pem o sea una carga electromagnética como por ejemplo la de un sabre raven podría deshabilitar el campo de interdicción activado por la mantis y aquí la respuesta es que no podrían directamente aunque un pulso electromagnético podría así apagar la planta de energía de la mantis y algo muy importante señores habrá una limitación de tamaño de las naves que la mantis pueda sacar de su viaje cuántico a ver en la primera implementación podremos sacar de su viaje a cualquier nave y de cualquier tamaño si hay varios relamiéndose del otro lado del monitor a medida que la función avance se verán los cambios que vayan a realizar y esto me huele a algo que comentamos acerca de que en un futuro podríamos ver naves más grandes con estos dispositivos y una capacidad más ampliada además de generarle un dinero fresco así en la próxima pregunta dicen si tendremos capacidad de carga en la mantis bueno algo que yo esperaba y acá hay una decepción casi personal ya que han aclarado que no tendrá capacidad de carga por lo que si planeamos emboscar a naves con carga o otras porque no deberemos considerar de manera seria el estar con apoyo siguiente pregunta dicen si la mantis será inmune a sus propios efectos de interdicción y la respuesta clara y rotunda es que no no será inmune a su propio efecto en la última pregunta y no menos importante cuál es el tiempo de reutilización luego de utilizar el dispositivo que posee la mantis bueno nos dicen que si bien todavía están intentando equilibrarlo esperan que requiera un enfriamiento de al menos varios minutos bueno citizens hasta aquí el preguntas y respuestas de la mantis espero que les haya servido gustado y sobre todo informado que siempre es lo más importante si no están suscriptos pueden suscribirse siempre están invitados recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar aquí debajo en la descripción del vídeo no olviden darle a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo y como siempre si llegaron hasta aquí les digo muchas gracias y nos vamos no sin antes decirles lo mismo de siempre citizens buena vida a todos y si salen al verso vuelen seguros adiós